Buenas noches, continuamos al día 27 de febrero de 2023. Como pueden ver hay una nevada que está cayendo fuerte. Estoy llegando a la estación del metro de Toronto, Downsville Park. Lo voy a filmar acá. Ese es el nombre de la estación, pero está cayendo una buena nevada. Y bueno, siempre estamos constatando, filmando todo lo que se tiene acá. Vamos a echarle otro poquito de filmación a esto. Y bueno, esto es lo que tenemos, la estación de Downsville Park, del metro de Toronto. Y vamos a dejar documentado que acá nos encontramos. Y bueno, vamos a dar por finalizado acá adentro de la estación. Estamos adentro. No quiero filmar el metro porque aquí se prende mucho. Bueno, acá voy en el metro. Mejor dicho, bajando las gradas para ingresar a las instalaciones. Y vamos a dejarlo acá, este video, este día 27 de febrero de 2023.